Córdoba llegó a 51 casos positivos de COVID-19 tras la confirmación de nueve nuevos contagios en las últimas horas, el número más alto reportado en un solo día. Con este nuevo informe son 12 los nuevos casos confirmados para el departamento en menos de cuatro días. A continuación, los detalles de los nueve nuevos casos. Se trata de los últimos resultados positivos de la prueba que confirmó sospechas de contagio. Son pacientes procedentes de Montería, tres de ellos, Sahagún, cinco de ellos, y Sereté, uno de ellos. Por otra parte, en Córdoba se han tomado al menos 1.403 muestras que han sido remitidas para su procesamiento, 16 pacientes se han recuperado de la enfermedad y tres personas han muerto por cuenta del virus. A pesar del insistente llamado de las autoridades, se han notado filas de ciudadanos infringiendo el decreto de cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. En los últimos días, el gobernador Orlando Benítez hizo un duro cuestionamiento a las personas que son irresponsables frente a las medidas para contrarrestar la pandemia.